No solo el Colegio Médico está preocupado de la crítica situación que atraviesa el Hospital Ernesto Torres Galdámez, sino que además la Intendenta Luce Benzberger, junto a los parlamentarios de la región, se han abocado a sostener una serie de reuniones con las autoridades locales y nacionales del área de salud. En el caso de la máxima autoridad regional, las largas filas para conseguir atención médica de especialistas se tornan cada vez más preocupantes, por lo cual se hace imprescindible reaccionar en forma oportuna. Estamos haciendo las gestiones y creemos que tenemos las características necesarias y tenemos una proposición importante para lograr superar nuestro déficit de especialistas en la región. Asimismo, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Orpiz, también ha demostrado preocupación por la falta de anestesistas, cardiólogos infantiles y traumatólogos. Por ello, se ha reunido con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, para presentarle las faltas del hospital regional. Él está consciente que el servicio de salud de Quique es el peor de Chile y que por lo tanto se va a abordar el tema en toda la complejidad que significa. Significa el hospital de alto auspicio para desatuchar el hospital regional, significa incorporarle mejor gestión y significa también hacer un esfuerzo por tener especialistas. Ningún parlamentario y autoridad de la región ha permanecido ajena al problema, situación por lo que en el caso de la diputada independiente Martí Sassi, el incentivo para los especialistas es de vital importancia. Aquí tienen que haber incentivos no solamente hacia el área de los especialistas, de los médicos, de poderlos traer con algún gancho especial hacia nuestra región de Tarapacá, sino que también motivaciones laborales dentro de los mismos funcionarios que hoy día están muchos con licencia por depresión, por estrés. Por otro lado, y en vista de la nula respuesta de la Seremi de Salud Adriana Tapia, con respecto a este tema, el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, conversó con ella para conocer cuáles serán las medidas para enfrentar lo que considera una crisis. Este es un tema crónico, conversamos con la doctora Tapia, ella plantea que aquí hay especialistas que están en el sector privado y ella lo que me garantizó es que va a buscar una fórmula para ser más atractivo para los médicos especialistas que viven en la región, trabajar en el hospital. Independiente que en la mirada de largo plazo tengamos una política como región para contar con los especialistas que necesitamos. El problema del hospital regional no solo pasa por la falta de especialistas, a juicio del senador Rossi, de manera que mientras no se solucione este punto, se seguirá con las largas listas de espera. De todas maneras, las autoridades han comenzado a tomar medidas que se esperan a minoren una situación que a diario se acrecienta en el hospital regional.